Muy buenas, vamos con Piscis para el viernes 21 de junio. Empezamos por la salud. Bueno, hoy es un día bastante saludable, bastante de energías, fuerzas ahí, el espíritu también genial. Bueno, es un día bastante envidiable en este aspecto. En lo referente al dinero, en el dinero es un día, no te dejes llevar por ese entusiasmo que vas a tener en la salud, en el ánimo, e intenta ser ahorrador, ahorradora, guardar ese dinerito, ¿vale? No cedas a la tendencia de gastar mucho más de lo que quizás puedas, ¿vale? En el amor, mira, si hay circunstancias en las que hay que tomar decisiones, hay cositas, hay que tomar un camino u otro, tú vas a tener la llave, tú vas a tener el poder. De ti depende. De ti depende.